Acción Contigo Veo el sol nacer Quisiera compartir mi vida entera Contigo Y cada amanecer Amarte más y más Como si todo volviera a empezar Contigo Este va y ven Viene de la cabeza Los pies que nos mueven A ti y a mí Este va y ven Como agua Que brota en la piel Que me llena hasta el alma Ya para la mágica Contigo Veo el sol nacer Quisiera compartir mi vida entera Contigo Y cada amanecer Amarte más y más Como si todo volviera a empezar Espero que ti wyposa o conmigo Y cada amanecer Yo me llenka el amor Hasta el final Me llenka el amor Neta